... Sí, mira, aquí nos encontramos, Plaza Las Fuentes. Vamos a empezar a implementar un pequeño operativo. ¿En qué consiste este operativo? Es un operativo de alcohilimetría para detectar personas que vengan manejando en estado inconveniente. Trato de asegurar que este tipo de operativos va a ser simplemente operativos preventivos. ¿Qué significa eso? Que vamos a concientizar a la población que si viene manejando bajo el flujo del alcohol, no va a ser sancionatorio. Solamente va a socializar la problemática para poder corregirlo. Ese es el tema que tenemos ahorita, ahorita a las Plaza Las Fuentes. Sí, miren, lo que queremos es invitar a toda la población de Zapotlán y las poblaciones aledañas, así como sus visitantes, que este mes es mes de fiesta, toda la ciudadanía tiene el derecho a divertirse, pero queremos invitarlos a que lo hagan de una forma sana. Eso quiere decir que el Consejo de Prevención de Accidentes y el Ayuntamiento los invitamos para que si consumieron alguna bebida alcohólica, por ningún motivo vayan a manejar, a conducir vehículos motorizados, ya sea motocicleta o vehículo de cuatro ruedas. Los invitamos para que no tengamos lesionados, discapacitados o muertes por accidentes que son totalmente prevenibles. Entonces, ojalá que entendamos que estos operativos son para que la gente entienda que debe de autoprotegerse y cuidarse. La autoridad hará lo propio y estaremos colaborando con el Ayuntamiento para atraer más programas que mejoren la seguridad vial. Sin embargo, es importante que la población participe y se involucre en la propia seguridad. Entonces, población, invitados para que no conduzcan si ya han consumido bebidas alcohólicas. Y por último, también invitar a las personas que usan motocicleta, usen el casco certificado integral para que les proteja en caso de cualquier contingencia que pudieran tener. Bien, invitar también a los que van dentro de un vehículo de cuatro ruedas, usen el cinturón de seguridad todos sus ocupantes. Y si son niños menores de 12 años, que viajen en el asiento trasero con la silla Porta Infante. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo ese tipo de operativos, obviamente ya sancionatorios. Voy a insistir, lejos de ser una multa, lejos de ser precisamente esa parte de sanción, buscamos la prevención. Qué mejor manejar con un conductor designado, que es una de las propuestas también por parte de la Dirección de Tránsito, de buscar los medios de cómo divertirse sanamente. Entonces, es buscar precisamente esa parte de no ser tanto sancionatorios y no socializar la problemática de conducir bajo los efectos del alcohol. No para sorprender a la gente. Lo que se pretende es que la gente se concientice de no conducir si ya tomaron vías alcohólicas. Y yo espero que toda la población, tanto la de aquí de Zapotlán como los que los visiten, tengan unas fiestas seguras y felices. Gracias. ¿Algo más? ¡Suscríbete al canal! El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco